Más de la crema, como todo existe mujer, te enseñaré lo que realmente es querer, un rey no te va a crecer, tú y yo seremos un poder. Más de la crema, como todo existe mujer, te enseñaré lo que realmente es querer, un rey no te va a crecer, tú y yo seremos un poder. Más de la crema, como todo existe mujer, te enseñaré lo que realmente es querer, un rey no te va a crecer, tú y yo 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 no te va a crecer, un rey no te va a crecer, tú y yo no te va a crecer, un rey no te va a crecer, tú y yo seremos un poder. Más de la crema, como todo existe mujer, te enseñaré lo que realmente es querer, un rey no te va a crecer, tú y yo seremos un poder. Más de la crema, como todo existe mujer, Te enseñaré lo que es que te escribí Y no te va a crecer, hoy no se lo supone Gracias por ver el video